Yo lo que les recomiendo es que si tengan información sobre lo que van a adquirir, que comparen precios, que revisen muy bien qué es lo que están firmando en el caso de adquirir algún inmueble, los contratos, porque luego hay contratos leoninos, pero que revisen muy bien también sus finanzas personales, que compren realmente lo que requieren y también si tienen posibilidad de pagarlo. Y que también estén muy atentos a estos temas, de que sí les respeten las promociones, porque lo que más tenemos es la promoción, la publicidad engañosa. Eso es lo que nosotros pedimos que revisen. Al momento que pidan su ticket, por favor, su factura, su nota, su contrato, todo, porque en una reclamación posterior, pues nosotros no podemos actuar si no tenemos documentos. Entonces es bien importante que siempre pidan su comprobante de pago. Queremos que sí pidan también sus pólizas de garantía, que los exigan, que lo pidan, porque ahí es donde también viene el tema de las reclamaciones.